¿Alguna vez has visto una polilla en tu casa y pensado que no era gran cosa? Piénsalo de nuevo, las polillas son enemigos silenciosos que pueden causar daños significativos a tus pertenencias, sobre todo a tu ropa. Pero no son las polillas adultas lo que debes temer, son las larvas. Una polilla adulta hembra puede poner hasta 200 huevos. Sí, has oído bien, 200 huevos. Esto significa que un solo insecto puede causar una gran infestación en poco tiempo. Pero el verdadero peligro no son los huevos en sí mismos, sino como ya hemos dicho, las larvas que eclosionan de ellos. Las larvas de polilla son las que causan los mayores daños en tu hogar. Alimentándose de materiales de origen natural como la lana, la seda y el algodón, puede causar daños irreparables a tus pertenencias en poco tiempo. Y lo peor es que son muy difíciles de detectar. Pueden esconderse en cualquier lugar oscuro y poco visible, como debajo de los muebles, en los armarios, cajones y esquinas de las habitaciones. No subestimes su capacidad para causar daño. Estas pequeñas criaturas tienen un gran apetito, y como ya hemos dicho, por materiales de origen natural, como la lana, la seda y el algodón. Imagina encontrar tus suéteres o vestidos favoritos llenos de agujeros, cortinas con agujeros grandes, alfombras y tapices con grandes áreas masticadas. Las larvas de polilla pueden causar ese tipo de daño en poco tiempo, pero no te preocupes, hay formas de proteger tus objetos de valor. A continuación expondremos métodos para eliminar y ahuyentar a las polillas y larvas de tu casa. Vamos allá. Y antes de empezar, déjame contarte rápidamente que las polillas no pican ni transmiten enfermedades, aunque algunas personas pueden experimentar síntomas alérgicos al entrar en contacto con los pelos de las polillas. Y las larvas de algunas especies de polillas pueden contaminar los alimentos almacenados con sus residuos, lo que puede causar problemas gastrointestinales si se ingieren. Si quieres más información y saber sobre el ciclo de la vida de las polillas, visita latiendadelsueño.com. Ahora vamos con los métodos. El primer método, aspirarlas. Aspirar las polillas. La forma más efectiva y simple de eliminar las polillas es usar una aspiradora. Este método es efectivo para atraparlas en el aire y en las superficies. Aspira todas las áreas donde hayas visto las polillas, asegurándote de alcanzar los rincones y las áreas oscuras. Si tienes alfombras o tapetes, asegúrate de pasar la aspiradora sobre ellos. Todo esto te ayudará a deshacerte de las polillas adultas, huevos y larvas. Una vez aspirados, presta atención al depósito de la aspiradora. Como veis, siguen estando viva centro. Yo lo que hago es vaciar el depósito fuera de casa y en un lugar alejado y donde haya luz como una farola para que se queden ahí y no se vean atraídos otra vez por la luz de casa. Vamos a ver el segundo método. Trampas para polillas. Las trampas para polillas son una solución eficaz y no tóxica para controlar y eliminar la población de polillas en tu hogar. Estas trampas funcionan atrayendo a las polillas adultos mediante feromonas, sustancias químicas que las polillas utilizan para atraer a sus parejas y quedando pegadas en la trampa. Como veis en pantalla es muy fácil de utilizar, tan solo tendréis que colocarlo en un lugar donde veáis o hayáis visto polillas y despegar la capa que cubre la trampa. Una vez descubierta la trampa, el fuerte y rápido efecto de atracción por feromonas atraerán a las polillas y se quedarán atrapadas en el adhesivo de la trampa. Si accedéis al link a Amazon de la descripción del vídeo, veréis fotos de los resultados. Mirad esta foto, cuántas polillas se ha atrapado con solo una trampa. Estas trampas duran unas 8 semanas y por lo que se lee y se ve, son muy efectivas. Pero es importante tener en cuenta que las trampas para polillas son efectivas solo para el control o eliminación de la población de polillas adultas. No eliminan a las larvas o huevos. Por lo tanto, es recomendable combinar el uso de trampas para polillas con otros métodos que veremos a continuación. Vamos allá. Tercer método, congelar la ropa. Sí, congelar la ropa puede ser una forma efectiva de matar las larvas de polillas y evitar que se propaguen en tu armario. Las larvas de polillas pueden sobrevivir en telas y prendas de vestir y luego pueden desarrollarse en polillas adultas y poner más huevos. Para congelar la ropa, primero debes asegurarte de que la ropa esté limpia y seca. Luego coloca la ropa en una bolsa de plástico hermético y colócala en el congelador durante al menos 48 horas. El frío extremo matará las larvas y huevos de polillas sin dañar la ropa. Después de congelar la ropa, asegúrate de lavarla antes de usarla para eliminar cualquier residuo de polvo o suciedad que pueda haber quedado. Sin embargo, ten en cuenta que este método es para eliminar las larvas o huevos que pueda haber dejado una polilla por tu ropa. El congelamiento no eliminará ni ahuyentará las polillas adultas que circulan por tu casa, por lo que vamos a seguir viendo métodos para eliminarlas. Vamos con el cuarto método. Madera de cedro. La madera de cedro se ha utilizado durante mucho tiempo como un repelente natural de polillas. Esto se debe a que el cedro contiene aceites esenciales que son muy molestos e incómodos para las polillas. Los aceites esenciales se liberan gradualmente de la madera y crean un ambiente desfavorable para las polillas, lo que las mantiene alejadas de la madera y, por tanto, de prendas de vestir y textiles almacenados cerca. Es ideal para meter en cajones y armarios, sobre todo en las perchas. Además, si prefieres, también venden perchas de madera de cedro. Abajo en la descripción del vídeo podrás verlas en el enlace a Amazon. Quinto método. Depredadores de polillas. Uno de los métodos más efectivos y naturales para eliminar polillas es a través del uso de sus depredadores naturales como las aves, las salamanquesas o lagartijas. En el vídeo que te aparece en la esquina, arriba de la flecha roja, te mostramos métodos para ahuyentar salamanquesas o lagartijas de tu casa. Pero, al mismo tiempo, en el mismo vídeo, también mencionamos que las salamanquesas son excelentes insecticidas naturales. Se come todo tipo de insectos, entre ellos mosquitos, arañas y polillas. Si ves una salamanquesa por tu casa y no te da miedo ni asco, déjala que cace una o dos noches. Luego, cuando la casa ya esté limpia de polillas, si quieres, aplica alguno de los trucos para ahuyentarlas o sacarlas de casa. Las salamanquesas son una solución natural y efectiva para controlar o eliminar la población de polillas. Por otra parte, las aves, en particular los pájaros insectívoros, como el gorrión, golondrina, ruiseñor o el mirlo, se alimentan de las polillas y sus larvas, ayudando a controlar su población de forma natural. Para atraer a estas aves a tu jardín, puedes colocar comederos de pájaros y plantas que atraigan insectos, como flores o arbustos. De esta manera, puedes crear un ambiente amigable para las aves insectívoras, que a su vez se encargarán de controlar la población de polillas y otras plagas. Si no tienes espacio exterior para colocar comederos o plantas, otra opción es instalar cajas nido para aves insectívoras en tu balcón o ventana. Estas cajas son pequeñas y fáciles de instalar y ofrecen un hogar seguro y cómodo para las aves. Además de ser una opción efectiva y natural para el control de polillas, el uso de depredadores naturales como las aves también es beneficioso para el medio ambiente y la biodiversidad en general. Sexto, remedios naturales. Existen varios repelentes naturales que pueden ayudar a ahuyentar o eliminar a las polillas de manera efectiva. Aquí te menciono algunos de ellos. 1. Lavanda. Las polillas no soportan el aroma de la lavanda, por lo que esta hierba se puede utilizar para ahuyentarlas. Coloca saquitos de lavanda en los armarios o cajones donde guardas la ropa para mantener alejadas a las polillas. 2. Cáscaras de cítricos. Las cáscaras de cítricos como naranjas, limones o pomelos tienen un aroma cítrico que también pueden reparar las polillas. Coloca algunas cáscaras de cítrico en los armarios o cajones para ahuyentar a las polillas. Tercero, nuez moscada. La nuez moscada tiene un aroma intenso que también puede ayudar a ahuyentar a las polillas. Coloca algunas de ellas por las zonas donde hayas visto polillas en armarios o cajones. 4. Aceite esencial de menta. La menta es otro aroma que las polillas no soportan. Agrega unas gotas de aceite esencial de menta en un atomizador con agua y rocía en los armarios o cajones para mantener alejadas a las polillas. Aunque los aceites esenciales como la lavanda, cedro, ecualipto y romero son igual de efectivos para ahuyentar a las polillas. Puedes poner algunas gotas en un paño y colocarlo en tu armario o cajón de ropa. También puedes hacer una mezcla de agua y aceite esencial y rociarla sobre tus prendas de vestir o por las zonas donde hayas visto las polillas. O comprar sprays antipolillas naturales. Te dejo uno en la descripción del vídeo. 5. Bolsitas de tela con aceites y hierbas. Puedes hacer tus propias bolsitas de tela con hierbas como hojas secas de menta, tomillo, romero y lavanda y aceites para ahuyentar a las polillas. Simplemente coloca algunas hojas secas de hierbas y unas gotas de aceite esencial en una bolsa de tela y colócala en tu armario. 6. Vinagre. Mezcla partes iguales de agua y vinagre blanco en una botella de spray y rocilla sobre los lugares donde se suelan posar las polillas o en tu armario o cajón de ropa. El olor del vinagre ahuyentará las polillas. 7. Velas aromáticas. Las velas aromáticas pueden ser un método efectivo y natural para ahuyentar polillas de casa, de la ropa y de otros textiles en tu hogar. Las polillas son atraídas por ciertos olores como los del sudor humano, la comida y la humedad. Pero hay ciertos olores como los de las velas de citronela o lavanda que las repelen. Al encener velas aromáticas con ciertos aceites esenciales que hemos visto anteriormente, se pueden lograr que las polillas se mantengan alejadas. Ahora vamos a ver el séptimo método. El control de la humedad. El control de la humedad es una forma efectiva y natural de ahuyentar las polillas. Las polillas prefieren ambientes cálidos y húmedos para poner sus huevos y para que las larvas crezcan. Si el ambiente es seco, las polillas no podrán sobrevivir y se alejarán de la zona. Para controlar la humedad en tu hogar es recomendable utilizar deshumidificadores o aire acondicionado. Estos aparatos pueden reducir la humedad del aire, lo que hace que el ambiente sea menos favorable para las polillas. Abajo en la descripción del vídeo te dejo algunos deshumidificadores para que les puedas echar un ojo. También es importante evitar dejar la ropa húmeda o mojada en el armario, ya que esto puede crear el ambiente perfecto para que las polillas se reproduzcan. Es recomendable secar completamente la ropa antes de guardarla. Otra forma de controlar la humedad en tu hogar es asegurarte de que no haya fugas de agua. Las fugas de agua pueden crear zonas húmedas en las que las polillas pueden prosperar. Asegúrate de revisar regularmente tuberías, grifos y otros elementos de plomería para detectar y reparar cualquier fuga. Controlar la humedad no solo ayuda a ahuyentar a las polillas, sino que también es beneficioso para la salud de las personas que habitan en la casa, ya que puede prevenir la aparición de moho y ácaros. Octavo método, químicos. Existen diferentes tipos de químicos que pueden utilizarse para ahuyentar o eliminar polillas en tu hogar. Uno de los más comunes es el naftaleno, el cual se utiliza en las conocidas bolas de naftalina. Estas bolas liberan vapores de naftaleno que pueden repeler a las polillas y sus larvas, evitando que dañen la ropa y otros tejidos. Sin embargo, el naftaleno puede ser tóxico si se inhala en grandes cantidades y su olor es desagradable para algunas personas. También existen insecticidas específicos para el control de polillas, los cuales pueden ser útiles en casos de infestaciones graves. Estos insecticidas pueden encontrarse en forma de aerosol, líquidos o polvos y pueden ser aplicados directamente sobre la ropa y otros tejidos. Es importante leer y seguir cuidadosamente las instrucciones de uso y seguridad de estos productos, ya que algunos pueden ser peligrosos para los seres humanos y las mascotas si se utilizan de forma incorrecta. Como siempre, abajo te dejo un enlace Amazon de un spray que podría utilizarse en casa. Noveno método, inspección, limpieza y sellado de alimentos. La limpieza es clave para mantener alejadas a las polillas. Asegúrate de limpiar regularmente las áreas donde las polillas pueden poner sus huevos, como la cocina, la despensa y los armarios. También es importante mantener los alimentos bien sellados y almacenados en recipientes herméticos. Si tienes una infestación de polillas en tu hogar, es importante que actúes rápidamente para evitar que los huevos eclosionen y las larvas causen más daño. Los huevos, por lo general, son de color blanco y miden menos de un milímetro de largo, por lo que son difíciles de detectar. Empieza por inspeccionar tu hogar en busca de señales de infestación, como pequeños agujeros en tus plenas de vestir, cortinas o alfombras. También debes revisar los lugares oscuros y poco visibles, como debajo de los muebles y en los ricones de las habitaciones. Tener la casa limpia, ordenada y con alimento en recipientes bien cerrados ayudará a que las polillas no se vean atraídas por tu casa y salgan en busca de un hogar mejor para ellas. Ahora ya hemos visto métodos para ahuyentar a las polillas de nuestra casa. Si conoces algún otro método, te animo a que lo compartas en los comentarios. Estaremos encantados de leerte. Y para acabar, como hemos visto, hay una gran variedad de métodos para ahuyentar y eliminar polillas en casa. Desde remedios naturales y trampas hasta el uso de productos químicos y depredadores naturales. La elección del método dependerá de las preferencias y circunstancias de cada persona. Por otra parte, aunque los huevos de polilla no causen daño directo a tus pertenencias, son el primer paso en la creación de una infestación peligrosa. Actúa rápidamente para evitar que los huevos eclosionen y las larvas causen más daño a tus objetos de valor. Con las medidas preventivas adecuadas y una limpieza regular, podrás mantener tu hogar seguro y protegido. Espero que te haya ayudado este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.